Bueno, el Tecatito Corona regresó a la senda del gol con la selección mexicana. El extremo no marcaba con el 3 del 2017. Cabe señalar que México nunca ha perdido cuando el jugador del Porto se ha hecho presente en el mercado. Fundamentalmente la posibilidad de venir acá, de venir a Europa y de salir de los lugares comunes para nosotros, que son México, que es Estados Unidos, y poder sostener una forma de jugar y poder sostener la intensidad. Y poder intentar, porque no siempre lo podemos hacer, imponer nuestro juego. Con ese nivel de confianza que él está, el aporte es indispensable para nosotros. A lo mejor no pudo hacer, sobre todo, un gol que tuvo previo al segundo gol justamente de Argelia, que había sido una presión alta de Herrera y que corona el pase al medio. Pero la verdad es que no me preocupa que no convierta en tanto y en cuanto el equipo llegue a posición de gol, haga gol si él participe del juego. Bueno, de Jesús lo he dicho a lo largo de toda la semana, después del partido con Holanda. Hoy volvió a ser un jugador decisivo y además ha podido hacer el gol que se le negó el otro día. Analizando a la selección mexicana, David Feitelson y Hugo Sánchez para platicar del tri. David, recuerdo que fuiste muy crítico con aquel partido que se agendó contra Guatemala. Ahora se enfrentó a Holanda y a Argelia, dos rivales de alto nivel competitivo. ¿Qué sensaciones te deja este tri? ¿Te deja al menos un buen sabor de boca? Saludos, buenas noches. Saludos, Miguel. Buenas noches para ti. Buenas noches para Vanessa y por supuesto también para Hugo Sánchez. Sí, totalmente. Yo creo que esta gira tiene que dejar conforme a todo mundo, sobre todo al aficionado, al futbolista, al entrenador, a los directivos. Yo entiendo que a los directivos a lo mejor no los dejó muy conforme porque no hay el famoso clean caja que dice Hugo, no hay mucho beneficio económico, comercial con la selección mexicana jugando ante Argelia en un estadio vacío, en La Haya, un martes por la noche con frío. No lo hay de ninguna manera, pero sí hay una derrama, si no económica, futbolística muy importante. Yo creo que el Tata Martino se va con un muy buen análisis de lo que fue el partido contra la selección de los Países Bajos, lo que ha sido este partido con Argelia, de otro estilo, de otra condición, partido ríspido, de diferentes momentos en el juego. Yo rescato todo lo que ocurrió en esta gira. Me parece una gira muy provechosa para la selección y para el fútbol mexicano. Para quien no hubo clean caja, al menos en términos de goles, fue Raúl Alonso Jiménez. No pudo anotar, sí pudo asistir, pero se gana muchas críticas porque falló jugadas que parecían fáciles. Hugo, como nueve, como referente, ¿están justificadas las críticas a Raúl Alonso Jiménez o qué opinión te merece la actuación del delantero del Wolverhampton? Hola Miguel, saludos David y Vanessa. Fíjate que estaba escuchando las declaraciones de Gerardo Martino en cuanto que no le preocupan las ocasiones falladas porque eso significa estar llegando. Yo sí me preocuparía, como delantero sí me preocupo. Y Raúl Jiménez debe estar preocupado porque ahora mismo en este partido contra Argelia estuvo en las jugadas siempre participando más peligrosas. Pero él cuando tiene que tener un porcentaje de efectividad mayor, pues resulta que está como que siendo más asistidor. Se está preocupando por ser más asistidor y así pues obviamente su porcentaje de efectividad en cuanto a goles se refiere está bajando. Así que participó de las cinco ocasiones claras del gol que hubo, participó en cuatro y eso es mucho en cuanto a dar pases, pases geniales. Y resulta que él tiene que preocuparse y yo como delantero en este caso, le sugiero a Raúl, Raúl, me parece fantástico que des muchos pases y asistencias para gol, pero preocúpate también en que el porcentaje de efectividad mejore cuando tienes ocasiones. Mételas, si tienes dos, mételas dos, pero si no por lo menos una. Si tienes tres, mete dos. ¿Qué otra alternativa, Hugo, qué otra alternativa tiene el Tata? Porque parece ser que ahorita no hay muchas opciones. Sí, sí, estoy de acuerdo. No hay muchas opciones y en este caso me imagino que estos partidos le están sirviendo para darse cuenta con qué material tiene Humano, obviamente. Y esto creo que es un balance, estoy de acuerdo con David, que es un balance positivo. Hay que estar contentos por la imagen que se dio ganándole a los Países Bajos y dando una muy buena imagen. También tomando en cuenta que los Países Bajos estaban en un partido amistoso y no era un oficial. El oficial lo van a tener contra Italia, que es definitivo para quedar fuera, más bien descender. Pero bueno, en el caso de Argelia ha sido un rival digno, ha sido un rival incómodo y que cuidado, porque nos incomodó muchísimo tiempo y luego ya México reaccionó, pero cuando reaccionó no supo aprovechar las ocasiones, que tuvo más ocasiones. El empate es justo, pero si habría que inclinar la avanza, creo que México mereció un poquito más. Sí, porque tenía inclusive un hombre de más el equipo de México. Hablemos sobre Diego Lainez, David. Ha habido muchos questionamientos. El paso en España de Diego Lainez no ha sido para nada positivo. ¿Te parece que la actuación de hoy de Diego Lainez da para pensar que puede ser el primer suplente detrás de Tecatito y de Chucky Lozano cuando ya esté disponible, por supuesto? Para mí sigue siendo la máxima promesa que tiene el fútbol mexicano. Y cuando hablo de una promesa, hablo de una promesa que nos ilusiona a todos con llegar a jugar en los máximos niveles del juego, a los que solo se han atrevido tres mexicanos, Hugo, Rafa Márquez y ocasionalmente Chicharito Hernández. Yo creo que está predestinado para eso, de acuerdo con las condiciones futbolísticas que tiene. Pero ya han existido otros ejemplos en el fútbol mexicano de futbolistas que, teniendo esas cualidades, el caso de Giovanni Dos Santos y de Carlos Vela, se quedaron en el camino, se atoraron en el proceso, llegaron y no pudieron quedarse en ese nivel. Yo creo que él sigue siendo un gran proyecto del fútbol mexicano y hoy el Tata Martín y la selección mexicana lo han llenado de confianza. Le han dado minutos porque no los ha tenido en la Liga Española con el Real Betis. Él ha aprovechado ese minuto, ha tenido un pase excelso, hay que decirlo así, de Raúl Jiménez. Hoy Jiménez no marcó gol, pero dio dos pases para gol. El pase de Jiménez es fantástico, la definición del Aymes es muy buena. Para mí ha sido un paso muy importante en cuanto a brindarle confianza para que el chico, el joven, siga progresando en su carrera y reclame más minutos en su club, el Real Betis de España. Sí, por supuesto. Ahora, el que se lleva la nota positiva, Hugo, en los dos partidos, es Tecatito Corona. Y hoy además resuelve con gran categoría en el primer gol mexicano. Hugo, estuviste en Europa. ¿Qué le falta, además del trámite, del pasaporte, la burocracia? ¿Le falta algo más a Tecatito en su trayectoria como para dar un brinco a un club o a una liga incluso más importante? Pues sí, Miguel, ojalá que tenga un representante más listo como para que lo ubique y lo promocione en esos equipos porque calidad, talento lo tiene. Así que espero que dentro de poco, con esos partidos que se han visto en Europa y en el mundo, haya llamado la atención. Y mira que empezó a regular el partido. Pensé que andaba un poquito cansado, andaba un poco impreciso. Los pases no le salían, pero después se empezó a enchufar, se empezó a enchufar y fue nuevamente ese jugador desequilibrante y que estoy seguro que Jesús Corona va a estar pronto en un equipo más, más, más importante del que está.